Presenta un caso que genera indignación, una treta que ha instalado en Oaxaca aerogeneradores de supuestas energías limpias que impulsarían el desarrollo económico en la región. Sin embargo, solo instalaron, aseguran pobreza y desigualdad. Una historia de engaños tejida por grandes empresas extranjeras, Iberdrola y la francesa EDF. Veamos la investigación. Es Gilberto Molina. Presumían ser generadores de energías limpias y renovables, detonantes de desarrollo para las comunidades, incluso de ganancias compartidas. Sin embargo, allí donde instalaron sus aerogeneradores, instalaron también mayor desigualdad y pobreza, abusos, persecuciones, enfrentamientos entre comuneros, contaminación y daño a los cultivos. Se trata de 11 empresas privadas que operan 28 parques eólicos en Oaxaca, con ganancias estimadas en alrededor de 4.500 millones de dólares al año. La mayoría son extranjeras, como la española Iberdrola o la francesa EDF. Cuatro de los parques son operados por la Secretaría de la Defensa y uno por CFE. Se levantan en la región del Istmo de Tehuantepec, la franja más estrecha que conecta al litoral del Pacífico con el Golfo de México. Esto le permite a Oaxaca generar el 62% de la energía eólica del país, una potencia donde aún existen 28.000 viviendas que carecen de luz, así el tamaño de la desigualdad. Entre los empresarios nacionales que participan en este negocio se encuentran Germán Larrea, director de Grupo México, Rogelio Zambrano de CEMEX, Alberto Bailleres de Peñoles o Ricardo Salinas Pliego de Grupo Salinas. El 11 realizó un recorrido por el Istmo de Oaxaca en cuatro de los municipios donde se erigen los gigantes del viento. Esta es la primera parte de cinco sobre el modus operandi de las empresas que generan energía eólica limpia a partir de maniobras sucias. De los 28 parques eólicos de la región, 12 de ellos se ubican en el municipio Zapoteca de Juchitán. En la localidad de La Ventosa, la fuerza del aire alcanza hasta 160 kilómetros por hora, equivalente a un huracán categoría 2. Con frecuencia, vuelca pesados tráileres. Las empresas privadas se aprovecharon de los comuneros con base en las ambigüedades de la tenencia de la tierra y el desconocimiento de sus derechos. Lo hicieron con la complicidad de las autoridades locales y gobiernos federales del pasado que les entregaron millonarios recursos del erario. Por ejemplo, la española Iberdrola recibió subsidios por 56 mil 175 millones de pesos al amparo de la reforma energética aprobada por el expresidente Enrique Peña Nieto. Eso sí, sus utilidades las mantiene como información reservada. ¿Cómo se tejió el despojo? Las empresas comprometieron a los ayuntamientos donde instalaron los aerogeneradores a no cobrarles impuestos en materia eólica. Hablamos de Juchitán, Unión Hidalgo, Santo Domingo Ingenio, Ixtepec, Ciudad Ixtepec y El Espinal. En junio de 2017, los entonces alcaldes de dichos municipios firmaron un memorándum de entendimiento suscrito por el gobernador Alejandro Murat y un representante de la Secretaría de Energía en la administración de Peña Nieto. Se firmó una concesión a 30 años con las empresas que en un gesto de buena voluntad, entre comillas, ofrecieron realizar obras en las comunidades y contratar a familiares de los ejidatarios firmantes. El gobierno de Oaxaca argumentó que se trató de beneficiar a la región del Istmo, donde las empresas pagan derechos, no impuestos. Busca apoyar a los municipios y en este caso pues que tengan también oficialmente un ingreso de acuerdo al número de aerogeneradores y megawatts generados. Y en este caso se estima que son alrededor de 30 millones de pesos que fluyen directamente a los municipios. Y los compromisos de las empresas quedaron en el olvido. En Juchitán, los arrendatarios del Parque Eólica del Sur se inconformaron y tomaron la subestación eléctrica a principios de enero de 2021. Exigieron pagos por la limpieza de sus terrenos, el uso de suelo para el cableado de los aerogeneradores y respeto a los acuerdos pactados. Los propietarios tenían derecho a que sus hijos pudieran trabajar dentro de la instalación, ¿no? Pero después, una vez ya construido el parque, esa duda se los volvieron a comentar al gerente social Ramón Cruz. Y esta persona dijo, no, en el contrato no dice que tu hijo o tu pariente no puede, o sea, no, no, la empresa se está excluyendo de eso. En Juchitán, Oaxaca, la fuerza del viento mueve no solo las hélices de los aerogeneradores, sino también las promesas de las empresas de energía eólica como Parque Eólica del Sur, que desconoció los acuerdos con los terratenientes, dueños de las hectáreas donde instalaron sus turbinas. Ahora también denuncian, los persiguen. Estas personas llegaron y uno de ellos disparó al propietario Mariano Cabera Nieto con el arma de fuego, hiriéndole en una parte de su pierna y en una parte de su estómago. Entonces, esto así, esto no puede ser así. O sea, los propietarios no somos delincuentes, estamos pidiendo que se cumplan los derechos. El complejo Parque Eólica del Sur es otro ejemplo de la fallida reforma energética del expresidente Peña, a pesar de ser el único que fue avalado a partir de una consulta popular. ¿La razón? Casi la mitad de los cien mil habitantes de Juchitán viven condiciones de pobreza, y en febrero de dos mil veintiuno, aún se apreciaban los estragos del terremoto de dos mil diecisiete que asoló al municipio. Las ganancias de la energía del viento van en su inmensa mayoría a las empresas. Los arrendatarios se llevan la peor parte y temen perder sus tierras al vencer los contratos. Con imágenes de Christopher Dávila y Dante Gutiérrez, e información de Gilberto Molina, enviados especiales, Once Noticias.